A continuación voy a enseñar la flor número 17 de mi colección de flores en tejido crochet de www.crochet.com.ar esta flor la tejí con hilo macramé usado doble, o sea es un hilo macramé fino usado doble con dos hebras y una aguja de acero número 4.0 Esta flor se inicia con 35 cadenas, yo aquí ya he tejido las 35 cadenas y ahora vamos a comenzar a tejer la flor, esta flor se teje en 2 hileras una vez tejidas las 35 cadenas vamos a saltar las 3 primeras y en la cuarta vamos a picar y tejer 3 puntos medios altos en el mismo lugar 1, 2, 3 en la siguiente cadena vamos a picar y tejemos 4 puntos altos 1, 2, 3 y 4 puntos altos picados en la misma cadena en la siguiente cadena vamos a tejer 4 puntos altos dobles picamos en la siguiente cadena y tejemos 1 punto alto doble 1, 2, 3 y 4 puntos altos picados en la misma cadena y tejemos 1 punto alto doble 4 puntos altos doble picados en la misma cadena vamos a repetir toda esta secuencia 2 veces más aquí he tejido en total 3 grupos de 3 puntos medios altos, 4 puntos altos y 4 puntos altos dobles picados en cada cadena ahora vamos a picar en la siguiente cadena y vamos a tejer 4 puntos altos dobles 1, 2, 3, 4 puntos altos dobles 1, 2, 3, 4 puntos altos dobles 3, 5 puntos altos dobles y 4 puntos altos dobles, vamos a repetir esto 2 veces más, o sea, vamos a picar en las siguientes 2 cadenas y vamos a tejer 4 puntos altos dobles en cada una de ellas una vez tejidos los 3 grupos de 4 puntos altos dobles, vamos a picar en la siguiente cadena y vamos a tejer 4 puntos altos triples, hacemos las 3 lazadas y picamos en la siguiente cadena y tejemos 1 punto alto triple 2 3 y 4 puntos altos triples picados en la misma cadena vamos a repetir este grupo de 4 puntos altos triples 2 veces más, picados en las siguientes 2 cadenas una vez tejidos los 3 grupos de 4 puntos altos triples vamos a picar en la siguiente cadena y vamos a tejer 5 puntos altos cuádruples vamos a hacer 4 lazadas picamos en la siguiente cadena y tejemos el primer punto alto cuádruple tejemos el segundo picamos y tejemos el tercero la siguiente base tejemos una vez más, picamos la siguiente cadena y tejemos el cuarto y tejemos el quinto punto alto cuádruple vamos a picar en la siguiente cadena y vamos a tejer otro grupo de 5 puntos altos cuádruples una vez tejidos los 2 grupos de 5 puntos altos cuádruples vamos a picar en la siguiente cadena y vamos a tejer 7 puntos altos cuádruples picamos en la siguiente cadena y empezamos a tejer 1 punto alto cuádruple 2 3 4 5 5 todos picados en la misma cadena vamos a repetir estos 7 puntos altos cuádruples 6 veces más picados en las siguientes 6 cadenas una vez tejidos los 7 grupos de 7 puntos altos cuádruples vamos a picar en la siguiente cadena y vamos a tejer 5 puntos altos triples hacemos las 3 lazadas y picamos en la siguiente cadena y tejemos vamos a hacerlo de nuevo hacemos las 3 lazadas picamos en la siguiente cadena y tejemos un punto alto triple picamos nuevamente en la misma cadena y tejemos el segundo punto alto triple tejemos el tercer punto alto triple y el quinto punto alto triple los 5 picados en la misma cadena y tejemos los 5 picados en la misma cadena vamos a repetir esto una vez más picado en la siguiente cadena una vez tejidos los 2 grupos de 5 puntos altos triples vamos a repetir los 3 pasos vamos a picar en la siguiente cadena y vamos a tejer 4 puntos altos dobles hacemos las 2 lazadas picamos en la siguiente cadena y tejemos un punto alto doble 1, 2, puntos altos dobles, 3 y 4 puntos altos dobles picados en la misma cadena, vamos a picar en la siguiente cadena y vamos a tejer otro grupo de 4 puntos altos dobles una vez tejidos los 2 grupos de 4 puntos altos dobles vamos a picar en la siguiente cadena y tejemos 3 puntos altos 1, 2, 3 vamos a repetir esto una vez más una vez tejidos los 2 grupos de 3 puntos altos vamos a picar en la siguiente cadena y tejemos 3 puntos medios altos 1, 2, 3 y vamos a picar en la última cadena y repetimos el último grupo de 3 puntos medios altos una vez finalizada la primera hilera escondemos del lado del revés las hebras sobrantes y así nos queda esta primera hilera ahora vamos a tejer la segunda y última hilera que es esta de color se teje toda en punto bajo no vamos a girar el tejido nosotros terminamos el tejido aquí y ahora vamos a retomar donde lo empezamos para que quede las 2 hileras del lado derecho vamos a elegir un color yo en este caso elegí un fucsia para que resalte y vamos a picar en el primer punto y vamos a empezar a tejer de esta forma tejemos 1 cadena y luego en cada 1 de los puntos vamos a tejer 1 punto bajo sin aumentar ni disminuir 1 cadena picamos en cada 1 de los puntos y hacemos este borde para que resalte esta flor 1 cadena picamos en cada 1 de los puntos para que quede el inicio prolijo y vamos tejiendo así toda la hilera hasta llegar al final bueno aquí he tejido la segunda hilera toda en punto bajo y en un color contrastante ahora vamos a armar la flor para que quede así vamos siempre del lado del derecho vamos a colocarla el inicio va a ser esta parte central y vamos a empezar a enrollarla de esta forma para ir armando esta flor una vez armada vamos a hacer una puntada del lado del revés para ajustar esta flor igualmente ustedes la pueden armar de la forma que quieran es una flor diferente estilo rosa que pueden tejer combinando diferentes colores esta es la flor número 17 de mi colección de flores en tejido crochet si te ha gustado este video y todo lo relacionado al tejido crochet haz click donde dice suscribirte si quieres ver mi video anterior haz click donde dice video anterior y si deseas ver mis últimos videos haz click en este cartel donde dice últimos videos muchas gracias y que disfrutes la visita a mi canal de tejido crochet y ya está listo entonces ya está listo Gracias.